Porque en esta vida, volver a recordar, es volver a vivir Hoy por hoy, Pascualito Bueno, con sus canciones, para todo el Perú A mí no me gusta, la mujer coqueta, a mí no me gusta, la mujer coqueta Mientras me descuido, con otro se revuelca, mientras me descuido, con otro se revuelca Escuche, Emilio, mamá A mí me ha pasado y ya tengo experiencia, a mí me ha pasado y ya tengo experiencia Porque las mujeres no tienen conciencia Porque las mujeres no tienen conciencia Por eso, cuando se emborrachan y ahora, porque así es su vida Si o no, Emilio, mamá, ¿qué dirás a esto? Salud, salud Maribueno Y Pepe Meléndez Ramos Sánchez Y Marleny Bueno ¡Eso! A mí no me gusta una mujer grande A mí no me gusta una mujer grande Para darle un beso, tengo que estirarme Para darle un beso, tengo que estirarme Tampoco me gusta la mujer chatita Tampoco me gusta la mujer chatita Para acaranzarla, no me queda chiquita Para acaranzarla, no me queda chiquita A mí no me gusta una mujer fraca Para no abrazarla, no parece un beso Tampoco me gusta una mujer gorda Para hacer el amor, su panza me estorba A mí no me gusta una mujer fraca Para no abrazarla, no parece un beso Tampoco me gusta una mujer gorda Para hacer el amor, su panza me estorba ¿Qué tal detalles? Pascualito bueno Algún día, algún día Algún día encontrarás La mujer que te guste Sí o no, Santos Ramos A gozar, a gozar Yuri Velázquez Luz Marina Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Llegamos a Guamachuco Y toda la libertad A la provincia de Zendin San Pablo, San Miguel San Pablo, 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 San Pablo